Famosos colombianos celebran la victoria de su selección por redes sociales James Rodríguez Centro, jugador de la selección colombiana colaboró en el video musical de Sebastián Yatra, Izquierda, Love, luego de la aplastante victoria de Colombia 3 por 0 ante su similar de Polonia este domingo, han sido múltiples las reacciones de felicidad que han dejado entrever. Distintos personajes populares en el mundo del espectáculo y la música, no solo colombiana, sino del mundo entero, lea también, Iván Duque celebró el triunfo de la selección colombiana ante Polonia, una de las primeras en compartir su felicidad en redes ha sido la cantante Shakira, quien en su cuenta en Instagram alienta junto a su familia a su país. El cantante Sebastián Yatra, cercano al jugador colombiano James Rodríguez, también publicó un video con todos los aficionados colombianos con los que presenció la victoria de selección. El cantante Carlos Vives compartió el Día de los Padres en Colombia disfrutando con toda su familia y el partido de fútbol. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.